hola chicas y chicos como están bienvenidos al canal hoy les traigo un maquillaje natural así que bueno espero les guste vamos a comenzar las cejas me las hice con este producto que ya lo habrán visto en el vídeo anterior y esas cejas pues están completamente selladas selladas completamente entonces este producto está buenísimo chicas buenísimo buenísimo para quienes tienen los plitos de sus cejas muy rebeldes esto le va a quedar súper bien así que hoy día voy a hacer un maquillaje sencillo natural pues porque quiero bueno aquí dentro de un ratito voy a acelerar a mi bebé a mi hijito entonces pues quiero hacer algo natural voy a poner un primer para eso ya tengo la cara limpia ok y vamos a poner el primer en esta zona donde suelo tener pues los poritos abiertos y también donde suele sudar más también me gusta pues poner por ejemplo el lado de la frente es donde yo tengo harta grasa hasta para abrir un huevo me sale ahí hasta bajar un huevo y bueno chicas ahora sí no sé dónde puso la tapita del primer de visu chicas acá está esto es el primer de visu que estoy utilizando ahorita quiero que se vea natural porque se vea bonito y luego vamos a estar utilizando un protector porque aunque aquí en lima no a veces el crimen medio loco pero igual los rayos son la visita de la cosa vamos a aplicar en nuestro panel frente al fin en el panel en el panel frontal vamos a ponerle también aquí un poquito aquí que en la visita y ya está es aquí es transparente prácticamente ok luego luego vamos a utilizar tienes dos opciones puedes utilizar solamente polvo compacto también es otra opción o si no quieres como que tapar tus ojeras simplemente utiliza un poquito de corrector y un poquito de polvito suelto y los sellas y listo hay muchas maneras de cómo puedes hacer tu maquillaje pero como ustedes saben para mí maquillaje natural me gusta siempre que al menos se vea pues la textura de tu rostro porque pues somos seres humanos normales y tenemos texturas tenemos granitos tenemos cicatrices tenemos de todo en la cara entonces en esa parte no me no me avergüenza porque es normal los seres humanos somos así entonces vamos a ponerle un poquito de este esta base que la estoy utilizando por la simple razón de que está guardado y lo tengo que usar así que vamos a ocupar aquí un poquito este es el de jugo y en barrito ok así que esto está muy bueno y siempre me gusta como que centrarme en partes centrales en las partes centrales de nuestro rostro es donde vas a ver que ponen un poquito de producto ahí y ahí donde vas a ver la diferencia le voy a poner este este esta base y como es en barra pues no es que digamos grasosa ni nada porque la mayoría de las bases de juda son prácticamente mates secas entonces vamos a ponerle este producto aquí y también lo paso por el nuestro párpado ok como ya les dije las cegas ya me las había hecho temprano y pues a veces hay que ir arregladas no a veces chicas a veces le digo esto porque hay días en que nos da la locura de querer de querer ni siquiera arreglarnos ni nada entonces es normal como mujeres que a veces nos pasa esas cosas así que no se sientan mal porque a mí también me pasa igual hay días en que uno quiere estar bien arreglado hay días en que no hay días en que sí pero es normal ok ya le puse aquí ok con eso suficiente porque ya no le pongo absolutamente más aquí por ejemplo se me notan las venas aquí se me nota una vena pero bueno pues que puse con esa vena ok 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 voy a estar ocupando uno de estos polvos ya que lo tengo guardado y no y dije pues vamos a usarlos porque a veces es como me comprenderán pues hay muchos productos que a veces tenemos ahí refundidos y no usamos y créanme que a veces digo pues no vamos a usar vamos a mi esposo intentó lavar mi esponja mire boca le hizo parece un tiburón parece un tiburón y bueno pues vamos a ocupar un polvo este aquí es un poquito claro pero creo que no sé vamos a ver qué tanto tampoco no creo que no es tan oscura de lo que ya soy yo creo que con eso está bien para esto vamos a hacer tan 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 esparcirlo por nuestra esponja tiburón y vamos a ponerlo este aquí tiene un poco de glow pero igual quería intentar ponerlo para que se vea así como que luminosa un poquito la cara pero no es que digamos que sea luminosa al 100% es algo como que algo sutil no son tantas mis preferidas de este producto de acá pero pues hay que usarlo sacarlo a provecho ok así ven que se ve medio iluminado pues es un glowing que deja la base también porque la base que de la misma marca de aquí que estaba con lo que es esta de aquí que dejó la que sacó entonces éste no me estoy equivocando con un es que ok está esta colección es de globo si es como para verano para que te vayas así toda brillosa tipo jay low pero como a mí no me gusta que estar tipo jay low porque yo tengo mi jay low ya bien conectado con mi grasa entonces ya no quiero ponerle más entonces pero igual quería intentar pues ponerlo para ver que tal como luce para ver si es que pues en realidad no se ve tan mal llevar un poquito de globo ok pero yo les digo lo natural es natural chicos así que no quiero que digan ay pero entonces es así naturales naturales nada más que las cejas y son así que en mi edad dramática o no 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 tanto 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 pero algo le voy a poner un poquito el clarito debajo de mi ojo para iluminar un poco esa zona pero luego con la esponjita y trato de difuminarlo muy bien que hay un poquito en al menos se ve un poquito más iluminado entonces es otra manera también de sacar aprovecharlos a los polvos que a veces a mí me mandaban bueno que me manda pero los otros productos en japón este entonces sacarle aprovecho cuando es muy clarito es como si tuviéramos haciendo un corrector pero en polvito ok ya tenemos aquí lo que me gusta es que no no se siente así la cara sobrecargada es algo que a mí me gusta mucho si a mí me maquillas así que no se nota casi nada yo feliz aunque me gustan los maquillajes dramáticos pero igual a veces no estamos contentas tanto y vamos a ponerle un rubor bueno ok luego después de este producto por lo que estoy utilizando los productos de juda es también igual que son productos guardados que vamos a utilizar este vamos a ver una brasa chiquita y este es así me es muy natural es muy natural yo te pongo siempre como que un poquito inclinado para arriba para que no se vea como que un pan más y como que bien redondo pues si tú quieres lucir tu cara un poquito más delgada no hagas eso de hacer dos bolas porque así no te va a ayudar en nada que ya hacemos aquí lo jalamos un poquito hacia arriba pues se ve un rosita pero no se ve exagerado chicas en la cámara se capta así pero no se ve exagerado yo no lo veo exagerado y es un look que voy a utilizarlo para salir así que no pasa nada ya está bien si me si me gusta así bueno luego de eso vamos a utilizar máscara de pestañas también de huda beauty ok yo no utilizo este rizador chicas porque el único que tenía se rompió así que me lo vendieron mal creo porque cuando apenas me quise así que se rompió se quebró así que no creo que mis mis pestañitas sean de acero así que vamos a pasarle este yo le yo le paso este rímel y la verdad que sí sí me gusta porque como que le agarré la maña a este a esta máscara y siento que sí sí me ha ayudado bastante cuando yo me pongo por ejemplo con un pequeño delineador y así pues sí me gusta sí me gusta como luce y entonces yo les voy a mostrar como luce mi pestañita de acá ven con con la otra y sí siento que las levanta por ejemplo tiene como ya saben esta máscara es dúo acá tiene también la otra entonces vamos a pasarle igual aquí siempre me gusta aunque tenga un look natural me gusta siempre llevar unas cejas son un poquito más marcadas y eso lo hago para que se vea bien el marco de mí de mi rostro que se vea todo bien pero hay personas que lógico hay un día así que también quiero lucir natural así que simplemente no la una no la hago dramáticas pero hay días en que sí así que somos mujeres somos así somos medias y polares somos medias y polares a veces pero así somos chicas por ejemplo acá me manché igual pues no pasa nada hacemos esto como de zig zag y lo vamos elevando así vean bueno luego de esta capa yo la voy a poner dejamos que se seque un poquito aquí pero si le voy a poner este lápiz de juda que ya le conté que tiene un lápiz este dúo que tiene de ojo y este delineador de ojo que es buenísimo le pongo esto en la parte de acá porque mira cómo se ve aquí se ve en blanco entonces yo tengo que hacer esta parte con los ojos cerrados con los ojos abiertos yo no puedo ok ahí que quiero que veas aquí un poco la diferencia acá ven que aquí cómo se ve mi bulanguito entonces eso nos va a ayudar como que a cargar más esa zona que estamos cayendo a pintar pasen bien nada más su lápizito y listo ven se ve un poquito de diferencia al menos acá pero todavía falta pasar la otra capa de máscara solamente que voy a dejar que se seque ok ahí está jalamos una pequeña colita con el lápizito a lo que es y no es la verdad entonces luego que ya hemos hecho este paso chicas vamos a agarrar pues el otro lado de la máscara que viene así como que un poquito más ese supuestamente es para como dice el otro fue para volumen y este es como para rizarlas entonces vamos a ver qué tal no sé si sea cierto eso pero a mí sí me ayuda a agrandar mis pestañitas yo me acuerdo que cuando primera vez que sacó cuando recién sacó juda beauty a muchas chicas no les gustó su máscara porque decían que se veía grumos y todo pero cuando ya le agarra la maña sabe ya cómo utilizarlo pues ya vas viendo el truquito de cómo sacarle provecho a la máscara a mí sí me gusta sí me gusta esta máscara la verdad yo que tengo poquita pestaña a mí se me agrada porque me hace que a mí se me vea bastante pestaña entonces cuando yo me hago esta parte ya no me hago la parte de abajo porque lo que quiero es que sobresalga las pestañas de arriba entonces al hacer también abajo voy a hacer que no se vea nada por arriba ya me entienden verdad entonces eso esa parte bueno mi hijo está que grita no hagan caso está que grita de ahí hemos hecho este paso ahora sí nos vamos con el labial el labial también igual chicas natural vamos a poner este de aquí ok ignoren la abuelita que hace mi bebé pero él está en su mundo voy a poner para delinear los labios ok puedes utilizar este mismo que se ve bonito porque se ve como muy armonioso este color ok ok le ponemos un poco de este y luego vamos a poner este de aquí perdónenme que se me da la ronca le ponemos un poquito de este vamos a ver que tal a ver si le ponemos no sé si quede bien solamente hago para que se vea un poco nomás de color porque no quiero tanto porque luego después yo me conozco luego después ando comiéndome el labial yo me como el labial no sé si ustedes hacen lo mismo que yo pero todos llegamos a comernos el labial en algún momento del día listo chicas ahora si quieren poner iluminador le pueden poner pero en mi caso no le voy a poner iluminador ya que es un look natural así que así sería pues el resultado chicas pues yo sé que a veces somos mamás y bueno siempre somos mamás ya que tenemos a nuestros bebés pero es que muchas veces no tenemos todo el tiempo del mundo se los digo con sinceridad porque a veces a mí no me da el tiempo del mundo hoy día me levanto temprano para poder arreglarme un poco el cabello y poder al menos estar presentable porque ustedes saben muchas veces en mi blog a mí me ven y a veces ando muy naturalmente todo pero a veces hay días en que si quieres arreglarte entonces para eso necesitamos a veces levantarme un poquito más antes para poder tener tiempo para nosotros porque nuestros hijos son pues 24 a 7 todo el día así que chicas este sería pues el look natural que quise realizar con Huda Beauty el rubor me gustó mucho el rubor es este es de la colección de Glowish y este se llama Karin Coral Karin Coral este y este de como les digo también viene con con Glow también igual viene así como medio mezcladito ven se ve como marmoleado y este trae espejito bueno yo la verdad espejito ni lo uso ahí lo dejé está con su con su plastiquita y todo pero viene así y este fue el que utilicé para abajo de los ojos que queda un poquito más blanquito por ejemplo ahorita que ya me doy cuenta se ve bien iluminado acá aquí o sea como si como si botara grasita pero no estoy botando grasa sino simplemente es como si cuando te brilla la piel un poquito pero es que es el acabado glowing de aquí así que bueno yo creo que está bien vamos a probar a ver qué tal porque yo la verdad como ustedes saben yo no sé de ponerme mucho para tener la cara muy brillosa porque no me agrada ya que tengo por sí mi grasa natural que ya ya tengo ahí entonces pues este producto si me gustó solamente que digo para chicas que les guste usar un globo en este momento está todo chévere pero es un look que quise realizar para nosotras que somos mamás y a veces no nos alcanza todo el tiempo del mundo por ejemplo a mí que a veces ahorita estoy viendo la hora y ya van a hacer a la una y tengo que ir a recoger a mi pequeño así que mis chicas este sería todo por hoy espero que les haya gustado este video bueno mis chicas espero que les haya gustado y nos vemos pues aquí hasta el próximo video bueno ya saben no se olviden siempre el dedito arriba suscríbanse también al canal y también no se olviden de mi canal de Pago Life que por allá subo también contenido bueno casi diario si lo subo así que mis chicas nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.